... Es más, en este momento es increíble, mis amigos, los medios que son mis amigos, viven desesperadamente buscando la tragedia y exponiéndola. Y esto no de hacer noticias en una mesa donde se sientan 20, 50 sin argentinos, no es noticia ni de páginas 50. Pero también nosotros, tal vez no nosotros los que estamos acá, vos ves como el cura o el rabino que se enoja con los que no vienen a misa o al shabat y somos el boludo, estamos acá y vos me puteas a mí, bueno, no somos nosotros. Pero es cierto que la Argentina, esto sí lo quiero destacar, está inmovilizada. Los sectores medios, medios altos, están inmovilizados y muy bien inmovilizados desde algún lugar del poder, sobre todo comunicacional. Vuelvo a aclararles que desde la comunicación, que son mis amigos. Ahora, ¿cómo se desmadeja esto? Yo desgraciadamente sigo esta lógica que me cuesta salir. Yo los sueños se los dejo a Belgrano San Martín, el mundo de la fe y nuestros pensadores que ya están. Yo sí creo en la política, yo no tengo política treciana pero hago política todo el tiempo. No saben lo que a mí me cuesta en un mundo bastante burgués el que me muevo, viviendo en una zona muy particular, hablar bien de la política, es casi ya imposible, es casi indefendible, es un momento pésimo para la política y se lo digo con la sinceridad de hablar en el living de mi casa. Y del mismo modo, la Argentina cuando, les quiero contar esto para no perder tiempo, es falta este acto de sinceridad, que es cuando hablamos del otro y de nosotros. El concepto de nosotros nos lo están diluyendo, lo están fragmentando. No así los 3, 4 corruptos de turno, no en la política, están en cualquier parte, que sí, están más unidos que nunca. Pero fíjense, yo voy con una vela a la tragedia de una muerte en una villa, en un crimen, y ahí están algunos del barrio, algunos del mundo de la política y ese sector. Después matan al hijo de un empresario y vas con la vela y no está en otro sector, y está en el sector de los empresarios. Después vas con otro crimen. Es increíble que hasta en la muerte vivimos esta fragmentación. Para mí la fragmentación no es un tema menor. Yo me imagino casi un ministerio del encuentro argentino que en serio se ponga a trabajar exclusivamente el encontrarse, franeliarse, tocar de la mano, tomemos vino, tomemos vino y soy de izquierda con la derecha, aunque sea tomate un vino. Es democrática la derecha, es democrática. Bueno, ¿cómo no la voy a tomar? Les confieso que salgo en la foto. Es más, la tapa de personajes del año de Revista Gente tiene más éxito de juntar argentinos que nuestra vida cotidiana. La tapa de personajes del año. ¿Cómo puede ser que le concedemos a un medio que yo quiero mucho ir ahí con algunos que estás ahí, decir con quién estoy, y en la intimidad, che hermano, tenemos 180 chicos perdidos, nos juntamos, mirá, ojo, con aquel que en realidad el capitalismo de ese, y no sé qué, ojo, que estos surdos me tienen harto. No, tengo 180 chicos perdidos. Yo solamente vine acá primero para celebrar esto. Y este mecanismo que yo todavía no encuentro, a lo de ellos, tal vez les parezca bien o mal lo que digo, les agradezco la oportunidad. No solo la movilización hace falta a la Argentina, sino además que tenemos francamente que inventar un modelo para que vuelva a haber una participación política brutal y animal. O sea, y de los partidos políticos. O sea, no me refiero a la política ahora. En el mundo de los sectores medios, medios altos, hay joven, no quieren ni escuchar la palabra política. Ayer en vivo, en un programa de televisión, me pregunta, un joven periodista de 35, al aire en vivo, ¿no?, pregunta, ¿pero con la democracia no pareciera que hay más problemas de seguridad? Y yo le iba a decir, ¿cómo me vas a preguntar? Hijo de Dios, ¿cómo me vas a preguntar? O sea, el pibe me estaba sugiriendo en vivo, ¿qué te digo? Por supuesto, no me podía escandalizar, porque ponés cara de no sé qué, la remás para acá, para allá, y decís, bueno, en realidad, obviamente le dije, estamos mucho mejor primero. Entonces retrancó, dijo, a la flauta. Pero fíjense, un tipo de 35 años, que tiene un micrófono y tiene cámara, me dice en vivo, que, ojo, la democracia, por supuesto que las cosas pasan así, pasan. Conclusión, yo celebro estar acá, ¿no?, celebro auténticamente, además, yo quiero auténticamente, y quiero a mi pueblo, a mi país, a mi gente, en la intimidad, aunque no lo sepan, los que están en política, lo mismo cuando voy al mundo empresario, que los quiero mucho, y en el mundo no empresario, las cosas que dicen, tremendas. Y yo trato, confieso que todos los sectores, a nosotros, nos dan su mejor cara. O sea, yo, un día como hoy, para terminar, creo que a menudo lo decimos, un día como hoy, 14 millones de argentinos fueron a laburar, ese admira, nuestro pueblo fue a trabajar, a construir el país, 14 millones, una multitud. Un día como hoy, nuestros hijos, 10 millones, 500 mil, fueron a la escuela a estudiar. Una multitud fue a buscar el laburo de la educación. Y 7 millones de pobres nuestros, la mayoría no fueron violentos. Nuestro pueblo sigue siendo admirable. Ahora bien, ese pueblo, desde la política, desde nosotros, no lo reunimos, no lo juntamos. Mañana a la tapa serán los 5 admirables corruptos, que no se quisieron ahora, y no se... Y en la página 50 habrá algún encuentro... Bueno, ni siquiera... Yo me incluyo en este análisis, o sea, no, de ninguna manera estoy afuera. Cada vez que aparece una tragedia, yo me siento culpable. No, no es que no duermo, pero formo parte de esto. Para mí el desafío es, falta buscar esto, o sea, tendríamos que vivir, inclusive en la informalidad, el vino, el asado, y después, bueno, falta arriesgar más. Muchos de nosotros, con algunos personajes, aún de la democracia, no nos sentamos, ni los queremos ver, y ahí nos falta un acto de sinceridad. Yo no pienso nada como vos, estoy en contra de todo, pero me parece que me puedo sentar a tomar un vino y hablar de algo. Y la Argentina está muy fragmentada. Vienen a más que aplaudir y acelerar esto, y igual de vuelta, si la realidad nos asusta con el diario de mañana, no importa, este sigue siendo el camino y en eso de encontrarnos es donde no podemos claudicar. Bueno, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.